Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es otro tipo de esfera, también de decoración navideña. ¿Qué es esto? Es un molde, pueden agarrar cualquier molde, este es el molde que tengo, no necesita ser esta forma, pero necesitan un molde de silicón para que la base realmente le salga transparente. A veces pueden trabajar sobre bolsa, pero necesita estar súper, súper lisita o les va a dejar textura. La textura no es mala, pero bueno, hay que tener, a lo mejor para este proyecto específico no me gustaría tener textura. Entonces, como el proyecto anterior, vamos a vaciar un poquito de retina, nada más para hacer una capita y vamos a dejar curar para después continuar con este proyectito. Un poquito más, ahí está. Perfecto, así lo dejamos. Y bueno, saqué mis piezas del molde y como se dieron cuenta, como les platiqué, se estaba escurriendo, vaciando, penetrando, como quieran decir. Entonces, fíjense lo sencillo que se puede despegar de la plastilina. Entonces podemos romper la resina de una forma muy, muy sencilla. Déjame ver si puedo quitarla de aquí, de un solo jalón. Como está haciendo frío, a ver, espero, les voy a mostrar este de acá. Tenía este escurrimiento, agarro y trozo. ¿Ven qué fácil? Entonces ahora tengo que quitar la plastilina de esta forma, limpiar, para poder trabajar mi pieza. Trozo este otro pedacito de por acá. Ahí está. Todas esas rebabas las pueden utilizar para otros proyectos. No crean que es recién hecha a perder, ni mucho menos yo hubiese querido no tener esos escurrimientos, pero bueno, para que vean que siempre se puede trabajar. Voy a retirar todo esto con mucha calma para poder trabajar esta parte. Y bueno, lo que voy a utilizar ahora es este, que me han visto mucho trabajar con él, de la marca Pebeo. Color plata y me va a ayudar a hacer el relieve para que parezca, ¿cómo se llama? vitral. Entonces, siempre se tiene que trabajar inclinado. Esto de aquí está de esta forma porque la resina se me ensució, entonces tuve que tallarla y rasparla con un poco de acetona y demás para poderle quitar el polvo y la tierra que se me llenó ahí en el taller. Voy a rellenar, voy a marcar, de hecho saben una cosa, ya sé que es lo que voy a hacer. Primero voy a agarrar un marcador, mejor, plata, y voy a marcar toda mi superficie. Aquí tengo un marcador plata. Y primero voy a darle una ligera pintadita a toda mi, esta superficie que tengo que ya está, pues, delimitada. Y ya tengo los bordes, entonces no hay necesidad de hacerle el borde con el otro producto. Todos los productos se los voy a dejar en la descripción del video para que se den una idea de que funciona y que pueden trabajar. Entonces, estoy simplemente pintando todos mis bordes. Y ahora lo que voy a hacer, voy a pintar un poquito la parte interna de mi borde. Y ahora voy a hacer un diseño adentro, pero ese sí lo voy a hacer con este para hacer el bordecito. Les muestro. Entonces, vamos a tocarlo despacito, de esta forma. Limpio. Y ahora sí. Entonces, vamos a hacer esto de esta manera. Así. Esto me da el relieve para poder pintar en la parte interna y poder colocar otro color en las otras áreas. Y vamos a dejar secar. Voy a hacer exactamente lo mismo con esta otra pieza. Pueden utilizar varias opciones. Yo primero intento con la pintura al alcohol de la marca Ranger, pero me queda muy traslúcido. Entonces, por eso, después opto por utilizar la pintura Creul o de la marca Creul. Esta pintura es para vidrio y porcelana. No necesitan utilizar ninguna de estas dos. Hay otra opción que es de la marca Golden. Y esa tiene que ser la que es un fluido acrílico traslúcido. Eso les va a servir para que les dé el efecto de vitral. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.